Hola amigas, bienvenidas a Arcana. Yo soy Jess, gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto poder volverlas a saludar. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes algunos deberes del hogar, un recorrido en Coppel, algunas compritas para la decoración de la recámara de Solange. Ya avanzamos un poquito, aún faltan muchos detalles, pero bueno, vamos poco a poquito. Como siempre, los deberes del hogar no se acaban. El día de hoy puse a lavar una tanda de ropa, toca atenderla y enseguida les muestro algunas de las compras en Coppel. Antes les quiero mostrar todo lo que me encontré en Coppel en decoración. Si tú no conoces las tiendas Coppel, bueno, pues son tiendas departamentales donde puedes encontrar línea blanca, muebles, decoración, ropa, calzado. La verdad es que esta tienda me encanta, porque además de ofrecer productos llenos de elegancia, únicos, con precios súper económicos y siempre hay ofertas, amigas, aquí puedes obtener un crédito y así poder hacerte de tus cosas en pagos pequeños. Había mucha decoración, en esta ocasión solamente les voy a mostrar productos de este departamento. Amigas, a mí me gustó mucho esta tetera. Hay en otros modelos, por ejemplo, también en color dorado, en color naranja. Me encanta, se ve divina. También me gustó mucho esta tabla, miren qué bonita, amigas, y tienen la parte de abajo grabado, home, en color dorado. De verdad que me gustó mucho. Aquí les voy a dejar una parte del recorrido, amigas, para que la disfruten. Había muchas cosas. Va a haber varios links de los productos que más me gustaron en la parte de la descripción del video. Para que se vayan a checar los precios, de verdad que Coppel ofrece unos precios increíbles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Coppel en el que me encuentro es el que está ubicado en Hacienda Santa Fe, Tlajomolco de Zúñiga, en el estado de Jalisco. Amigas, muchas de ustedes me han dicho que este Coppel está muy bien surtido y la verdad es que sí. He ido a varios Coppel, varias tiendas que están alrededor de esta zona y créanme que no tienen tanta variedad como esta sucursal. Además de que siempre están agregando artículos nuevos, siempre encuentras cosas diferentes. De verdad que esta tienda me fascina, de hecho es aquí donde siempre vengo y encuentro ofertas. ¡Gracias! 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 Algo que de verdad me encanta de Coppel son los portarretratos y marcos que tienen disponibles. Pues de verdad son muy bonitos, son de buena calidad y siempre están a precios súper económicos. Y la verdad es que yo me he llevado varios y siempre ha sido en oferta. Me gustan mucho los que son de estilo tipo madera, esos de verdad que me encantan, pero siempre tienen cosas originales. Por ejemplo, este joyero, qué bonito diseño, es como de una paleta derretida, de verdad que está muy bonito. Tienen para todas las paletas de colores, en decoración, rosa, morado, naranja, marrón, de verdad que tienen para todos los estilos, amigas. Aquí pueden venir a checar cualquier producto que ustedes necesiten, estoy segura que lo van a encontrar. ¡Gracias! Amigas, esta mesita de noche me gustó mucho como para la recámara de Solange, aún no estoy segura. Pero bueno, les quiero mostrar que no solo hay decoración, de verdad que también pueden encontrar comedores, cocinas integrales y son de tamaño perfecto para nuestro tipo de departamento o casas pequeñas. Hay espejos de muchos diseños, de verdad que me encantó ese que tiene como tres arcos, está súper bonito, me gustó muchísimo. También hay cuadros, pinturas, de verdad que pueden encontrar una gran variedad de artículos. Me encontré este jarroncito pequeño, hermoso, amigas, y está en oferta, desde hace mucho tiempo lo quiero, lo vi en línea y ahorita me lo encontré en la tienda. Pero continué grabando y se me súper olvidó y ya no me lo traje. Pero bueno, ya esperemos que la siguiente vez me lo vuelva a encontrar, pero no creo, amigas, las cosas en oferta vuelan. Este tipo de cacerolita que está aquí, que en realidad es un contenedor, me han preguntado mucho, yo tengo el que es color naranja y no había encontrado el código del que yo tengo. Pero miren, aquí les dejo este, es el que está ahorita disponible. Aquí está el código, así lo pueden encontrar en la página en línea. De hecho es de edición limitada, lo que quiere decir, amigas, es que en cuanto se acabe tal vez no lo vuelvan a hacer. También me encontré esta calabacita hermosa que me parece ideal para la temporada de otoño, también estaba en oferta. Y bueno, amigas, ahora sí les muestro lo que compré. Ya saben que estoy remodelando la recámara de Solange, así que iniciamos con cositas pues de este tipo. Amigas, esta es una cajita para muchas cosas, puede ser joyero, para colores, de verdad que me encantó. Es de madera, me gustó mucho hasta para decorar nada más. Tiene este arcoiris muy bonito en metal y me gusta mucho porque Solange me pidió que su recámara fuera con colores de arcoiris. Así que ya veremos qué tal queda. También compré este cojín, este me lo encontré en oferta, amigas, está súper bonito y me gusta porque la funda se puede quitar. Y eso me ayuda bastante porque como lo quiero para la recámara de Solange, obviamente puede que se ensucie fácilmente. Así que el hecho de que se quite la funda es una gran ayuda. Me traje este portarretratos, me gustó muchísimo, ya tengo uno de este modelo en casa. De verdad el diseño está súper bonito y me lo encontré con descuento, así que bueno no dudé y me lo traje. Hace algunos días coloqué un juego de repisas en la parte de mi comedor que son de Coppel. Y en esta ocasión me encontré estas que también vienen en juego, son tres piezas, pero vienen en color blanco. Me gustaron mucho para la recámara de Solecito, ahorita se las muestro. También me encontré ya para hacer juego con esta cajita y con la temática que quiere mi Solecito. Es un perchero súper bonito con forma de arcoiris. De verdad que me gustó mucho y ella cuando lo vio también le gustó mucho. Así que bueno, lo voy a armar aquí ya que los ganchos hay que ponérselos. Me gustó porque ya trae todo para que tú lo puedas armar, incluso trae la llavecita o atornillador para que no estés batallando. Aunque yo me acomodé más con un desarmador un poquito más pequeño. ¡Suscríbete al canal! Amigas, así es como queda terminado el perchero. Me gustó mucho, los ganchitos son de metal. Yo creo que sí aguanta bastante peso. La parte de atrás también trae dos colgadores para que no estés batallando a la hora de colocarlo. Y bueno, ya lo estarán viendo en la decoración de la recámara de Solecito. Les voy a mostrar las repisas, están muy bonitas. Estas son de MDF. Vienen muy bonitas y vienen ya con las perforaciones hechas para que simplemente tú perfores la pared y coloques las repisas sin mayor esfuerzo ni dificultad. Estas son flotantes o invisibles, así se les dice. No se va a ver cómo se colocaron. Y eso me gusta mucho porque hace que todo se vea más estético. Es un juego de tres piezas. Todas son de diferente tamaño. Me gustó mucho la calidad. Ya las quiero colocar, pero bueno, ya será en los siguientes videos. Amigas, esas fueron todas mis compras. Les quiero mostrar un producto que también es de Coppel. Me encanta, estoy súper enamorada. Este lo compré en una ocasión pasada. Este es el precio y el código son los numeritos de hasta abajo. Así lo pueden buscar, pero les dejo el link en la descripción. De verdad que me encantó. Está súper bello este jarrón. Ahora es mi preferido. Y lo coloqué en las repisas del comedor que apenas colocamos. Hoy quiero ir a comprar un poco de pintura para la recámara de Solange. para darle otro tono a las paredes. Pero antes hay que dejar limpia la cocina porque se me hizo un poquito tarde el día de hoy y no he lavado los trastes. Y la verdad es algo que no me gusta dejar para después porque todo se va aumentando, pero sí súper rápido. ¡Suscríbete al canal! Ya con la cocina limpia me puedo ir tranquilamente a hacer algunas compras. Me llevo a mi solecito. Ahorita regresamos. Ella ya está ansiosa. De verdad que a veces disfruta mucho salir, aunque sea un ratito. ¡Adiós, mamá! Amigas, acabamos de regresar y miren, justo a tiempo llegamos a casa porque me acaban de entregar un paquete que les voy a mostrar en los siguientes videos. ¿Adivinen qué es? Déjenme en los comentarios. Oigan, amigas, este es el tono de pintura que compré para la recámara de mi solecito. Es un poco beige, ya lo estarán viendo. Vamos a pintar en el siguiente video. Y bueno, es hora de preparar la cena. Me gusta cenar antes de las 6 de la tarde para que así no me vaya a caer pesado. Y el día de hoy voy a preparar un rico pollo saludable, delicioso y súper rápido. Solo tomé una porción correcta de pechuga de pollo, la voy a cortar en cuadritos y la voy a poner a sofreír con un poco de cebolla rebanada. Para condimentar voy a utilizar pimienta, sal y ajo en polvo. Cuando el pollo ya esté totalmente cocido, hay que agregar un poco de adobo de chipotle. Amigas, no pongan el chile porque va a picar mucho. Nada más hay que agregar el adobo o la salsita. Queda delicioso. Hay que dejar freír un ratito. Y yo estoy preparando un poco de frijoles refritos para acompañar. Voy a colocar dos tostadas, frijolitos, una cama de lechuga rallada, rebanada, como quieran colocarla. Voy a agregar el pollo. Bien delicioso que queda, se los aseguro. Esto es opcional, yo estoy agregando unos cuadritos de piña. Amigas, queda delicioso. Si les gustan los tacos al pastor, nada más prueben estas tostadas saludables, les aseguro que el sabor es muy similar. Voy a acompañar con un poco de limonada y también pueden ponerle salsita si es que les gusta el picante. A mí me encantan estas tostadas, están deliciosas. Amigas, ya es otro día y les quiero mostrar un poquito sobre el avance aquí en la recámara de Solange. Y es que estuvimos moviendo los muebles, viendo la mejor opción para que hubiera suficiente espacio para que Solange juegue. O la manera correcta o más ideal de colocar todo porque es un espacio súper pequeño. Ella aún es muy chiquita, ella lo que quiere es jugar. Más allá de la decoración, quiero que su recámara le sirva para eso, para jugar. Y que ella no se me estrese por el poco espacio. Así que lo primero que hizo mi esposo fue retirar esa repisa que teníamos en ese espacio. Primero pensé en colocar el juguetero de este lado. No me convenció, lo terminé cambiando de lugar. Ay, disculpen las fachas, amigas. Ando en pijama, pero es que queríamos apurarnos. Era bastante temprano. Y bueno, como les digo, no nos gustó y volvemos a mover todo. En esta ocasión, la televisión no la vamos a colocar en una repisa ni nada de eso. Voy a utilizar este soporte para TV. Me gusta porque lo puedo colocar en la pared, no utiliza espacio. Y así vamos a tener un poco más de área libre para colocar otras cosas. Viene con todo completito. Mi esposo lo compró por Marketplace en 100 pesos. La verdad, súper económico. Y pues bueno, ya lo va a colocar. Ya que la televisión va a quedar de este lado, quedó un poquito arriba. Pero amigas, esta televisión se usa para escuchar música, canciones infantiles, así que como tal, no es para que se ponga a ver la televisión todo el día Solange. Así que ahí está muy bien. Y aprovechar el espacio de abajo y alrededor para que así podamos poner sus juguetes y ella pueda jugar cómodamente. Como ya puse la televisión de este lado, ahora amigas, hay que quitar el papel tapiz del otro espacio, organizar los juguetes, vamos a transformar la base de la cama, el buró. Vamos a ver muchas cosas y todo eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Así que no se lo pierdan y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por haberme acompañado. Que tengan un hermoso día. Adiós. Adiós. Abuela. Gracias por ver el video.